Cuando la luz del sol iluminó y te quedaste viendo Tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio Te juro que lo vi, estaba ahí, venía sucediendo Le daba de comer sin fin con tu resentimiento Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no No sé cómo salir, a dónde ir, afuera está lloviendo Y si te quiero herir, perdóname si siento lo que siento Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no Recuerdos en mi mente no me puedo escapar Parabas y negras no se deja morar Los ajos inconscientes me quieren hundir, pero no, 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 no ¡Gracias! No puedo encontrar la explicación No hay otro culpable, solo yo Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no Recuerdos en mi mente no me puedo escapar Parabas y negras no se dejan morar Mensajes inconscientes me quieren hundir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no